Hemos hecho un regalo para ti, Alberto, y ahora un regalo para los espectadores. Tenemos imágenes en exclusiva del primer programa que se emitirá mañana, que es en la estación. La estación en Murcia. En Murcia. En Murcia, en un pueblecito cerca de Murcia. Pues lo vemos. Esto es lo que nos devuelve mañana a la tele en formato de pesadilla La Cocina Alberto Chicote. Gracias por venir, compañero. Hasta pronto. Ahí lo tenéis. Mucho trabajo. Hombre, si hubiese mucho trabajo no me habría llamado. Eso es para mojar. Para mojar el pan. Aquí alguien nos friega desde hace mucho. Pero eso está suelto todo. Sí. ¿Vas a matar a alguien con eso? Tráeme lo que necesito, joder. Tráeme lo que necesito. No, señor. Yo le tengo una cosa de congelación. Pero si no sabéis cocinar. Si no sabéis cocinar. Perdona, perdona. Voy ahora. Voy, voy. Las comandas siempre se colocan en orden. Hay mucho humo. Se ve que hay de la cocina que sale. Nunca se tacha nada que no haya salido. A la basura. Cabo en la puta, pues hazlo tú. Porque así no se puede trabajar. No, me da igual. Pero vamos a ver. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero vamos a ver.